Me pierdo, me duermo y espero Quiero moverme pero me cago en tu pensamiento Me pierdo, me duermo y te sueño Intento volar pero en acción se convierte en mi deseo Quiero cruzarte los labios y desvelarte el secreto Quiero verte reír, ser el motivo de tu deseo Reflexarme tus ojos y me devuelvan la vida Quiero verte reír, soñarte noche y día Me pierdo, me duermo y me miento Me pierdo, me duermo y te siento Convirtiendo en cuerdas mis brazos para así andarme tus besos Inventando amor a esos rayos que adornen nuestros momentos Convirtiendo en cuerdas mis brazos Quiero verte reír, ser el motivo de tu deseo Reflexarme tus ojos y me devuelvan la vida Quiero perdiendo en cuerdas mis brazos para así andarme Quiero perderme y cuando te soñé Norte y día y ahora deberé convertirte en melodía Me pierdo, me duermo y te quiero Me pierdo, me duermo y me duermo y te quiero